¿Cuáles son los procedimientos estéticos? Y nos sentimos bien con lo que vemos, con nuestro reflejo, pues en el interior están pasando cosas muchísimo más grandes y mucho más maravillosas porque nos da toda la confianza y toda la seguridad de nosotros mismos. Así que hoy nos acompaña la doctora Mary Álvarez y Patricia Oquendo, que yo la veo hermosa y espectacular. Primero que todo, bienvenidas a las tres gracias. Y segundo, Mary, yo ya voy a empezar de una vez porque tengo mucha curiosidad saber qué le hicieron a esta mujer porque la veo divina. Bueno, te cuento que así como es el caso de Patry, son casos de muchos pacientes que llegan a la clínica donde lo primero que me preguntan es, doctora, tengo unas ojeras muy marcadas, tengo la flacidez, la flacidez que definitivamente, tú estás muy joven, alejita, pero después de los 45, 50 años, todo se nos va cayendo. Y esa es la preocupación de todos y de todas. Y hoy en día estamos trabajando mucho con todo lo que son tratamientos que armonicen el rostro, perfilen, hagan un proceso de reposición. ¿Y qué significa eso? Significa que es volver a llevar los tejidos donde estaban hace 4, 5 o 6 años. Algo muy interesante que es el caso de Patry y también mi caso porque yo entro en el grupo de mayores de 50 años donde eso es lo que queremos y vamos a mostrar la foto de Patry de antes para que podamos, vamos evaluando cómo estaba Patry antes y cómo está hoy, después y cuáles son los tratamientos que se le hicieron. Aquí vemos a Patrycia donde veíamos unas ojeras muy marcadas con una depresión aquí en el canal lagrimal y en esta zona malar. ¿Qué pasa? Esta zona hace que nuestro rostro se vea muy cansado, muy envejecido y cuando trabajamos el ácido hialurónico en esta zona el resultado es maravilloso. Y es inmediato. Es inmediato, que eso es espectacular porque aquí también entra alejita, una mujer muy joven, pero presentaba un poquito de ojeras y con el ácido hialurónico logramos suavizarlas. Viene la otra parte y es que a veces presentamos una caída de la cola de la ceja y líneas de expresión en esta zona del área de los ojos y en la zona frontal y en la zona glabular. Con la famosa pata de gallo. Exacto. Con unas unidades de toxina logramos levantar la cola de la ceja y suavizar estas líneas y el resultado es maravilloso. Y si vamos a poner enseguida una foto, ahí dejamos esa foto un momentico y vemos esta zona que es la zona del tercio inferior que es la preocupación de todos donde logramos por medio de unos hilos hacer esto. Levantar todo el tercio medio y todo el tercio inferior con hilos tensores, donde es uno de los tratamientos hoy en día que más realizamos en la clínica con los mejores resultados. Alejita, te cuento que cuando voy de cumpleaños o cuando la clínica está de aniversario, donde este año con la ayuda de Dios cumplimos 25 años, lo primero paso a colocarme los hilos tensores porque no pueden faltar. Por Dios, que no se vean los años por ningún lado. Entonces, hay un tratamiento que la clínica trae hoy, que es trabajar la toxina botulénica para suavizar estas líneas de expresión, los hilos tensores para levantar ácido hialurónico en la zona de la ojera, hilos de estimulación de colágeno y levantar y reposicionar toda esta zona donde hoy tenemos un bono de 400 mil en ese programa, que es el programa de rejuvenecimiento, armonización o perfilación. Pues, Mary, yo te cuento que para mí eso es un regalazo, sobre todo ahora que viene el mes de las madres, estamos muy cerquita, pero entonces yo quiero que mi mamá o mi suegra, por ejemplo, para ese día ya tengan listo o ya tengan su resultado final. Entonces, ¿desde ya deberían empezar? Claro, claro, ¿por qué? La toxina botulénica, si la colocamos desde ya, el resultado se va a ver a los 20 días, que levanta cola de las cejas, suaviza estas líneas de expresión. El tratamiento de la ojera, que es el ácido hialurónico, el resultado se ve inmediato, pero la ventaja es que el cambio se ve mejor al mes. Y si trabajamos los hilos de colágeno combinado con los hilos tensores que van a hacer este fenómeno, levantar esta parte de acá, lo vemos inmediatamente, pero a los 15 o 20 días ya logro ver un cambio espectacular porque se inflama un poquito. O sea, hoy, la recomendación, tenemos un paquete de cuatro hilos tensores que están con el 25%, solo para cinco personas que llaman. El programa de rejuvenecimiento que ya empezó, porque ya empezó la clínica, con el tratamiento para madres, para empezar desde ahora. Tocina botulínica, hilo de estimulación de colágeno, ácido hialurónico y la emoción reactiva, un bono de 400.000. Y algo espectacular es el Morpheus 8, que es uno de los tratamientos ideales para trabajar rostro, cuello o cualquier parte del cuerpo. Pues, doctora Mary, yo le voy a recomendar a todos los televidentes que nos están viendo ahora mismo que aprovechen. Primero que todo porque la doctora va a estar el 16 de abril en Bogotá, el 18 de abril en Cali y el 25 de abril en Río Negro. Entonces, llamen y agenden su cita al teléfono fijo 322-9596 o al WhatsApp 316-343-3000. Llamen y piden la cita, digan que van de parte de las tres gracias. Y usted ya sabe que este descuento va de cuenta de nosotros. Y hay una ñapa, ñapa con este descuento, tiene el 50% para que estén pendientes, hoy está en 44.500 y la línea anti-aging con el 15%. Pues esto está maravilloso, doctora Mary, gracias por acompañarnos, Patricia, hermosa y espectacular, apoteósica. Nosotros seguimos con más temas en las tres gracias.